En la música romántica, dice así Y hay la voz de Javier Esparza Esto se llama Juntos, Juntos Para Javi Alaniz, que está para esta noche No sé muy bien, te extrañaré Era triste para mí, no estar contigo De llorar, me acordaré De los momentos que feliz pasé contigo Me tuvo que intentar esta forma de hacer llorar Y no supiera, creo que lo mataría No, 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 no Y que igual que yo, tú piensas lo mismo Y que impacientemente sea mi regreso Y esperamos muy mucho Vamos a enamorados con mucho cariño Vamos a ver esto, dice Escucho Yo no puedo soportarlo más No, no, no Me van a mirar si no estás ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? De llorar un tanto ¿Por qué no vienes? Pensamos ahí, dice Él no te miente No te imaginas ¿Por qué no vienes? Cómo lastima Duele amor Algo a ver Este dolor tan inmenso que me guarde en dos Eres tú Para mí Miras y mueves conmigo Muertes y dices Adiós, adiós, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!